Oye, otra vaina, Angelo Hey, desde hoy quedate fijo conmigo, ya tú sabes, gallino Se jodió el hombre, vamos a trabajar, vamos a trabajar Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho Si me tienes hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón, con vergüenza infiel motivo de tu llanto Queriendo te tanto cueste amor Te amo, soy un idiota, me perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, me perdí, pero te amo Oye, Luis Te amo, Luis Te amo, Luis Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe dar Quisiera pensarte ahora Sé que me merezco tu perdón El nacimiento de tu corazón Un frago que está mal Y yo me perdona pues Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo I love you I love you Soy un idiota, te perdí Pero Te amo Les... 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 Llegó Luismi Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Hice un capricho que no has realizado Hice un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, que la quiero pronto Dime si en tu vida amaste otro doctor Dije no mi amor, no, ay no por favor Dije al menos eso, el primero yo soy El primer tonto, que te amó a ti mujer El primer tonto, que dio todo su amor El primer tonto, que en tu vida quiero ser Y sobre todo, ya te di mi corazón Ay mi madre Dije al menos eso, el primero yo soy Dije al menos eso, el primero yo soy Dije al menos eso, el primero yo soy Yo soy aquel tonto que cayó en tu tramo Soy como el juguete para el niño aquel Escucha mi amor, quiero que me digas Si hubo otro tonto llenando tus días Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida amas de otro Dígelo mi amor, no, ay no por favor Dije al menos esa, el primero yo soy El primer tonto, que te amó aquí El primer tonto, que le dio todo su amor El primer tonto, que te pide mi corazón Y sabrá todo, ya te di mi corazón Ay mi madre, ¿quién es? El primer tonto, que te amó aquí Mi dos, cachimbo Desde allá El primer tonto, que te amó aquí El primer tonto, que te amó aquí El primer tonto, que te amó aquí Mi dos, cachimbo Oye, oye esa vaina Mi dos, cachimbo Con esta vaina, esta vaina, esta vaina Lo que dices Mi dos, cachimbo Dime si, cachimbo ¡Gracias! ¡Gracias!